Oh, 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 mmm, yeah, mmm Ua lombuela o alem nibo ochua Mkeni o beye nibo ochua Na hueli la malnamto tibia ua Otenda hele yobe sambo, mishin Na mikenge yake, hele yange I am lola, anashinjela Ochi kama chumba he, mchuba am Samana kanyaromba kalwa, mwakari vishinibyan kiene Ina nile nikambolemole nile moona Aule nile moundi uwele Yusia na na maendelema mwane Kweli, hili itu ya mbengechantima mwanka Ijanga na na stwesheni mwomolo Ia mwane na uleankeni mwane Owulabimu bitumiもしile Saha Tashima Etendume ya mariam pair Mwana hatashina wola, mariam Upani detta Haykumda Bwake kissing Wwatch Maisha Maisa Mbake Bakaliche Imo questions Mwene No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Subtitulado por Jnkoil ¿No? La gente está en calcada No, no, no. No, 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 no. ¿O tú? ¿Puedo hacerlo? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.